Señoras y señores, y estamos ubicados en la vida de los santos, patrocinadores de Andalucía, Radio Península, la radio de nuestra gente, presenta... Radio Península, la radio de nuestra gente... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El día de hoy caigo en mi la vaca Como un panamón no veía que dar Si no lo había hecho pasa mamá Seguro si tuviera la gente va Seguro si tuviera la gente va Seguro si tuviera la gente va Como un panamón no veía que dar Si no lo había hecho pasa mamá Seguro si tuviera la gente va Seguro si tuviera la gente va Seguro si tuviera la gente va Oye, Fernando Espinosa, ¿cómo te extrañamos en el conjunto? Falta uno como usted, que de verdad no le tenga miedo a la calle. Falta uno como usted. Falta uno como usted. Falta uno como usted. Falta uno como usted. como no es el amigo Víctor Solís, bienvenido a la mina de los santos, el patrón de Santa Lucía a los primer amigos de AENER, Pérez, Renaldo Pérez con un tremendo reconocimiento por acá al compositor Víctor Solís vamos de inmediato a leer el pergamino de reconocimiento, dice fiesta de AENER y el amigo Renaldo Pérez en la mina de los santos confiere el pergamino de obra al mérito Víctor Solís compositor, hoy queremos realizarle este reconocimiento a un joven compositor de la música típica que se ha dado a conocer por grandes temas ejecutados por muchos acordeonistas de gran fama de nuestro país los cuales han sido un éxito total Víctor, a través de tus composiciones llegas al alma de cada persona que escucha la letra ejecutada en el acordeón, eres orgullo de tus padres y de tu familia quienes también agradecen a Dios por ese gran talento que te regaló dado la mina de los santos a los 17 días del mes de diciembre del año 2022 firma de Renaldo Pérez, empresario Renaldo Pérez, empresario con las cámaras de PCM Producciones ¡Ahí está! ¡Ahí está! que hermano, para mí es un orgullo ser parte de ustedes ser parte prácticamente de su familia creo que ya hace un tres años consecutivos que estamos viniendo por acá con agua, con sol, fiesta, toro con lo que se ha hecho aquí en la mina siempre he intentado llegar con mi compadre agradecido de verdad me quedo corto en palabras y bueno que va a decir que sigan disfrutando de esta gran actividad y celebrando de la patrona Santa Lucía que creo que hoy nos ha acompañado con una bonita noche para que sigan disfrutando la buena música de este gran evento que se ha realizado que viva la mina de los santos que viva el compadre de la mina que viva Reynaldo que viva el pueblo de la mina ¡Viva! Palabra entonces el domo ciudadano de acá Víctor Solís hermano en la mina de los santos tremenda fiesta y señora con una presentación de Iguera PCM Producciones lo número uno a otro nivel a otro nivel